La isla de Mull es reconocida mundialmente como una joya de Escocia, donde preciosas playas, verdes praderas y cascadas se mezclan en paisajes de ensueño. Recorrerla es una constante sorpresa de tanta belleza natural. Es la segunda isla más grande de las ébridas interiores en la costa occidental escocesa y la cuarta mayor de Escocia. Tiene un área de 875 kilómetros cuadrados y un litoral de 480 kilómetros. Tiene un total de 2000 habitantes y la ciudad principal es Tobermory. Es un lugar encantador que es necesario explorar. Edificios pintados de brillantes colores en el paseo marítimo y una maravillosa variedad de comercios independientes. Para llegar hasta la isla se toma un ferry hasta Craig Noor, un trayecto que ofrece imágenes de postal. Además de tener paisajes de ensueño, la isla de Mull es hogar y alberga más de 250 especies diferentes de aves, incluyendo el águila de cola blanca que fue reintroducida en la cercana isla de Rhum y emigró a Mull, donde ahora tiene un bastión. Vallenas enanas, fosénidos y delfines están entre los animales marinos que pueden verse en tours en barco desde Mull. Si alguna vez ha soñado con los imponentes paisajes escoceses caracterizados por sus montañas, praderas y lagos, visitar esta isla será perfecto para tener todo el encanto en un solo lugar. Los viajeros expertos recomiendan permanecer en este lugar especial como mínimo dos días para aprovechar al máximo las bondades.